A Cristiano con Irina, mordiendo la medalla de campeones, igual que Martín Casillas, el bebé de Iker. En las redes sociales se vive también esa alegría, esa fiesta que empezó anoche en Lisboa y que continuó luego en el avión de regreso a Madrid. Al mando de las celebraciones el comandante Cristiano Ronaldo y por supuesto Ramos, el héroe del partido, que no se separaba de la Copa. Ni tampoco Marcelo, otro de los goleadores. Diego López grabándolo todo con una cámara. Se repetían las imágenes de celebración desde el momento en que el árbitro pitó el final del partido en Lisboa. Gritos de alegría, lágrimas, un balón de recuerdo, un abrazo al rival, una camiseta de regalo, una plancha general para la afición y por fin, la décima en sus manos. Después de elevar la Copa a los cielos, le tocaba el turno al míster. Manteo para Ancelotti, al que no dejaron tranquilo ni en su rueda de prensa. Lo más difícil fue igualar el partido porque... ¡Vamos, carajo! ¡Dale, joder! Perdón, perdón, perdón. ¡Tómame ese patín! Intentaba Ancelotti limpiarse el traje que le había mojado Ramos, uno de los más activos en la fiesta. Por supuesto, no faltaron sus capotazos. Redondeaba así la buena faena que hizo. Me van a matar esto cuando llegué allí, pero bueno, me puedo morir tranquilo porque es la opción. ¡Joder, imagínate! La más sufrida, la más difícil. ¡Joder! Algo que ya buscábamos yo, especialmente desde que llegué a Madrid. La obsesión que se vivía con esta Copa. Había empezado a convertirse en una obsesión esto de la décima y ahora, de momento, pues ya lo hemos conseguido.